El Chiqui 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 Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito Llego a la rumba y yo me encuentro emocionado, tengo mucha plata, par de chicas a mi lado Y todo el mundo ya se encuentra careteado, cuando me ven soledas quedan asombrados Con este calimenio, ra, ra, todo el mundo está bailando, ra, ra Toda la pista se invade de diversión, pero yo quiero mucho más, yo quiero algo mejor La música mando a cambiar, comienza a sonar, sube la temperatura y empezo a bailar Todo el mundo al final, se queda contagiado y me empiezan a seguir como si fueras obligado Vamos a bailar el nuevo baile, luego baile, que te gusta, que te gusta, que se llama el bate, bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile, luego baile, que te gusta, que te gusta, que se llama el bate, bate Como el chocolate Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito El baile bate, 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 eso es matemático Baby yo te juro que no soy tan drástico Pero para mí yo sí soy bien sonático Oye, ten cuidado o te doy con el ático Es el nuevo baile que ahora mismo está de moda, bate, bate, te enamoras y sentirás que lo adoras Vengo con mi ritmo como un alo como toda y ahora les quiero decir que me perdonen la memora El bate, bate, nos gozamos, disfrutamos, nos bailamos, que todos nos olvidamos y muy bien lo amasamos La gente grita, eso está de lo mejor, JP en el mango, que tremendo show Vamos a bailar el nuevo baile, nuevo baile, que te gusta, que te gusta, que se llama el bate, bate Como el chocolate Vamos a bailar el nuevo baile, nuevo baile, que te gusta, que te gusta, que se llama el bate, bate Como el chocolate Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito Manos arriba, la vaga suavecito, la abres un poquito y la echas a un ladito VIP 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 VIP